¿Qué tal? Pues aquí estamos con una receta más. Vamos a preparar unos chilaquiles con unos filetes de pollo riquísimos. Nos vamos a empezar primero. Vamos a preparar el pollo y ahorita lo primero que vamos a necesitar para condimentar el pollo va a ser nuestra licuadora. Y aquí tenemos, a ver cuánto más o menos tenemos de limón. Bueno, aproximadamente son tres limones bien exprimidos. Los vamos a meter aquí a la licuadora. Tres ajos, ya pelonados. Cilantro. Vamos a poner, a ver, un tercio de aceite de oliva. Una cucharada de sal. Una cucharada también de pimienta negra molida. Orégano va a ser un poquito, como tanto así, y lo vamos a limpiar. Le vamos a quitar los palitos. Chile quebrado de este. Vamos a poner un poquito. Y ahora sí, vamos a molerlo. Y vamos a condimentar nuestro pollo, ya fileteado, ya preparado, como pueden ver. Lo podemos cortar aquí por la mitad para que no esté tan grande. Vamos a poner los condimentos. Y así de esta forma va a salir más jugosita la carne, no se va a secar tanto. Vamos a pasar bien por todo. Y estos condimentos los dejamos así con el pollo en la nevera por aproximadamente dos horas. Mínimo una hora lo vamos a dejar para que todos los condimentos queden la carne bien marinada. Plástico. Encima lo vamos a tapar y lo vamos a poner mínimo una hora. Ahora vamos a comenzar a preparar los chilaquiles. Vamos a poner aquí unos tomatillos verdes. A ver, vamos a ver. Son cuatro, ocho, once, quince. Quince tomatillos. Vamos a poner tres chiles serranos. Un chile jalapeño. Bueno, ahorita que ya se cose, le quitamos el rabito. En lo que se cose nuestros tomatillos y nuestro chile, vamos a poner el chile poblano aquí a tostar. Aquí ya tenemos los tomatillos bien cocidos. Ya cuando agarran este color como amarillito, bueno, ya los vamos a quitar y los vamos a dejar que se enfríen. Esto es un tip bueno para que no salga el chile muy, muy amargo. Entonces vamos a dejar en agua caliente y ya apagamos la lumbre. Vamos a dejar los otros chiles que se acaben de cocer un poco más. Una vez que ya tengamos un sartén con aceite ya bien caliente, vamos a poner aquí las tortillas que ya las cortamos así como en triángulo. Vamos a poner una a ver si ya está. Es echar globitos, entonces vamos a echar más. Y así vamos a irlas haciendo poco a poco. Y las vamos a estar poniendo en un plato con papel absorbente. Aquí ya tenemos listos nuestros chiles, ya están bien tostaditos. Los vamos a poner en una bolsa de plástico, así. Y los dejamos para que suden y ahorita les quitamos la cáscara. Y aquí una vez que ya están los chiles, que ya sudaron, ya los dejamos que se enfriaran un poco. Vamos a quitarles el pellejo, la cáscara. Vamos a quitarle esta parte del chile, lo abrimos y le quitamos toda la semilla. Aquí ya lo tenemos bien limpiecito y lo vamos a reservar. Una vez que ya están nuestros tomatillos fríos, es sumamente importante para que no salga nuestra salsa así como muy amarga. Vamos a quitarle también aquí al chile serrano los tallitos, ¿verdad? Vamos a quitarle estas partes del chile. Lo vamos a poner aquí en la licuadora, agregar los chiles, los tomates ya fríos. Le vamos a agregar un ajo pequeño crudo. Vamos a poner cilantro. Nada más le quitamos la parte de abajo del steak. Vamos a agregar también el chile que hicimos, el chile poblano. Agregamos también nuestro chile jalapeño, ya previamente cocido. Aquí ya tenemos nuestro ajo. Vamos a poner el ajo en el aceite ya poco caliente. Ponemos dos ajitos. Los dejamos que se guisen un poco. Una vez que ya está un poquito frito el ajo, vamos a poner la cebolla en rodajas. Y vamos a esperar a que la cebolla se guise un poco. Una vez que ya esté la cebolla citronada, vamos a ponerla a nuestra licuadora. Ahora, agregamos poquita agua. Y lo molemos. Ahora, en el mismo sartén en el que guisamos la cebolla y el ajo, le vamos a poner epazote. Con lo mismo que subimos guisando el ajo y la cebolla, ahí mismo le vamos a agregar el epazote. Y una vez que empiece a soltar su sabor y su olor, vamos a agregar el chile. Y lo dejamos cocinando por unos 10 minutos. Después de que ya esté hirviendo un poquito, vamos a agregar el epazote. Y lo vamos a condimentar con consomé de pollo. Una cucharada y media. Aquí vamos a empezar ya a trabajar con la carne, que ya tiene más de dos horas en el refrigerador. Lo vamos a poner en este comal. Ya usted la puede probar. Ya si se mira así, miren que ya está. Está jugosita, blandita, bien sabrosa. Aquí ya tenemos nuestro chile, ya está listo, ya está condimentado bien. Ahora le vamos a poner los totopos. Lo que nos vayamos a servir. Dejamos que se remojan un poquito. Y los sacamos. Para que queden todavía crujientes. Le puedes agregar frijoles al plato. O arroz. Ahora lo que le vamos a agregar a nuestro chilaquiles es quesito. Quesito panela. Y así es como nos queda este platillo de chilaquiles verdes con filete de pollo. Frijolitos. O también le puede agregar arroz. Quesito panela. Mm-mm-mm. Mm-mm-mm. Música Gracias por ver el video.